Es muy importante que memorice las cosas claves que vamos a investigar ahora, ya que, Robert T. Browne cuando asume su papel de Miulajan Aranda, como un místico hindú, también se autoproclama como una especie de filósofo sociólogo y es gracias, en parte, a que copia e imita en muchas ocasiones, los preceptos del padre moderno de la sociología, Auguste Comte. Tanto en su parte de sociólogo como en su parte religiosa. A medida que escuchas y lees lo que aquí te mostraremos, tendrás un pequeño bosquejo mental de por qué, Auguste Comte es realmente llamado. El señor de síntesis. Religión universal. El amor por principio y el orden por base. El progreso por fin. Síntesis subjetiva. Sistema universal de las concepciones propias al estado normal de la humanidad. Industria. Bosquejo del sistema de industria proyectado por el supremo maestro. Augusto Comte. Por su discípulo Zluila Garrigue. 1946. Año 92 de la era positivista. Este video te permitirá entender el porqué de la información que se te presenta en el video del Pantelicón original de la Academia de las Naciones y de los opositores de Einstein. Pero el video más revelador, el que debes estudiar muy bien, es el de la carta confidencial Silabus, ya que en ese video, Robert T. Browne desnuda por completo toda la verdad del quién es. Hay una verdad de Robert T. Browne de toda su vida hasta los 70 años y otra verdad diametralmente opuesta, que nos muestra la sociedad hermética luego de sus 70 años. Isidore Marie Auguste Françoise Javier Comte. Montpellier, 19 de enero de 1798, París, 5 de septiembre de 1857, fue un filósofo francés, y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Las ideas de Comte también fueron fundamentales para el desarrollo de la sociología. De hecho, inventó el término y trató esa disciplina como el logro supremo de las ciencias. Las teorías sociales de Comte culminaron en su religión de la humanidad, que presagió el desarrollo de organizaciones humanistas religiosas noteístas y humanistas seculares en el siglo XIX. También pudo haber acuñado la palabra altruisme, altruismo. Comte vio esta nueva ciencia, la sociología, como la última y la más grande de todas las ciencias, una ciencia que incluiría todas las ciencias, las cuales integrarían y relacionarían sus hallazgos en un todo cohesionado. Es, en pocas palabras, el padre del pensamiento sobre el que los hombres de ciencia rigen sus vidas y, por medio de éstas, aceleraron el progreso de la humanidad como nunca antes se había logrado, progreso científico sobre el que se sustenta nuestra civilización altamente tecnificada. La filosofía de Comte se encuentra con la revuelta moderna contra los antiguos que inició Francis Bacon y consistió, a grandes rasgos, en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismos teológicos o metafísicos. La ley de los tres estados es una teoría concebida por Auguste Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva, 1830-1842. Se afirma que la ciencia pasa por tres estados teóricos diferentes. El estado teológico, o ficticio. El estado metafísico, o abstracto y por último el estado científico, o positivo. El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana. El segundo está destinado únicamente a servir como etapa de transición y el tercero es su estadio fijo y definitivo. El carácter fundamental de la filosofía positiva consiste, pues, en considerar que los fenómenos están regidos por leyes invariables naturales. Se prescinde de la cuestión de las causas juzgándola un problema inexistente. Para Comte, la finalidad de la ciencia es la previsión. Saber para prever. En todas las ramas de lo que se puede saber, afirma Comte, la filosofía positiva ha podido derribar la mentalidad teológica y metafísica. Sólo la sociología, la física social, ciencia que todavía ha de constituirse, no ha llegado todavía al estado positivo, y este es el gran cometido de la filosofía positiva. Una vez construida, la sociología cerrará todo el sistema de las ciencias. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no sólo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. La finalidad de las ciencias es el control y el dominio de la naturaleza y la sociedad. La búsqueda de relaciones estables entre los fenómenos derivan la construcción de leyes que permiten predecir el futuro. Paso previo a todo control. Derivada de la fisiología, la sociología, como culminación del espíritu positivo, se dedicará al estudio de los fenómenos sociales y de sus leyes como camino para explicar la evolución de la humanidad y favorecer un progreso controlado de la sociedad que excluya todo posible cambio o revolución incontrolada. Es en este punto donde aflora con toda su fuerza la intención conservadora y reaccionaria de la filosofía de Comte. Su apoyo a la dictadura de Napoleón III, así como sus ideas de control de la opinión pública y de defensa a la propiedad privada y de concentración del capital le han convertido en un adversario de la democracia y en un partidario de los regímenes autoritarios. La dictadura del mexicano Porfirio Díaz utilizó el positivismo como justificación teórica de su política. Estos hechos han producido que la paternidad del Comte respecto a la sociología y el positivismo haya sido reconocida regañadientes. Dictaduras de orden y progreso es el nombre que se ha venido dando a los sistemas políticos de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en distintos países latinoamericanos. Inaugura la serie Porfirio Díaz en México, 1876-1911, que adopta orden y progreso como lema, también el explícito. Nada de política, mucho de administración. El modelo se difunde con muchos ejemplos más o menos próximos. Rafael Reyes en Colombia. El general Jorge Ubiton Castañeda, Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. José Santos Celaya en Nicaragua. Bartolomé Mitre en Argentina, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Alfredo Stroessner en Paraguay. También podría incluirse en la misma categoría con poca dificultad la dictadura del general Primo de Rivera en España. El término proviene de una frase de Auguste Comte, en cuyo positivismo se inspiran como ideología justificativa. También figura en la bandera del Brasil. La idea de progreso era un tópico cultural del siglo XIX. Los enumerados arriba se definen de forma general como sistemas autoritarios, que restringen la libertad política pero no aspiran a convertirse en el estado totalitario que definiera el fascismo. La ideología es vagamente nacionalista. Económicamente son liberales, defendiendo el mercado libre capitalista y la propiedad privada, pero claramente intervencionista. A través de la iniciativa pública se construyen infraestructuras modernas, ferrocarriles, carreteras, obras hidráulicas, pues pretenden consolidar la unidad nacional a través del progreso material que esas obras facilitan y visualizan. La religión propuesta por Auguste Comte consiste en una síntesis, en el estado de perfecta unidad que distingue la existencia del hombre, tanto personal como social, una vez que todas sus partes, tanto morales como física, convergen regularmente hacia un fin común, la humanidad. Pero, tradicionalmente, tantos la búsqueda de la realidad como la experiencia religiosa remiten a la ciencia del amor, la mística. La sociedad positivista de 1848 dio lugar a la religión de la humanidad. Está basada en una fe positiva, laica, rechaza toda creencia sobrenatural, en torno de un verdadero gran ser supremo, motor de cada existencia individual o colectiva. Ebrio de la idea de la religión de la humanidad, Comte funda el culto trinitario basado precisamente en el gran ser, el género humano, el gran fetiche, la tierra, y el gran medio, el espacio. Además coloca en el centro de la actividad intelectual al altruismo, término de su invención, en que la religión de la humanidad encuentra su celebración y realización. La religión institucionalizada por Comte, reconoce además su sacerdocio ordenado o reconocido, que se distingue por su existencia personal y social, cuando todas sus partes físicas y morales convergen a una síntesis. Al sacerdocio positivo, en lugar del teológico, se exige madurez en virtud de su inmensa preparación enciclopédica, la edad del 42 años de edad para su ingreso, debido a la madurez del desarrollo corporal y cerebral. El sacerdote como el vicario está obligado a casarse. En 1849 Comte se autoproclama el primer gran sacerdote de la Iglesia Universal de la Religión de la Humanidad, la Pontífice de Nueva Iglesia con sede en París. Es increíble hasta en qué grado de detalle establece los preceptos para el clero positivo. El noviciado, el vicariato y el sacerdocio, por ejemplo, habla de que cada presbiterio filosófico se compone de siete sacerdote y tres vicarios. Está previsto un colegio sacerdotal de dos mil funcionarios espirituales para Occidente, uno cada seis mil personas. El catecismo además establecía tres plegarias diarias con su correspondiente duración, siendo la matutina la más prolongada. Asimismo detallaba la institución de los nueve sacramentos sociales. A saber, 1. Sacramento de. Presentación. De los niños recién nacidos ante el sacerdote. 2. Sacramento de iniciación. Después de los catorce años la formación pasa de la madre al sacerdote. 3. Sacramento de admisión. Ingresa a los veintiún años a servir en la humanidad. 4. Sacramento del empleo. A los veintiocho años, para consagrar el empleo o vocación elegida. 5. Sacramento de matrimonio. Para los hombres. No antes de los veintiocho y se aconseja a los treinta años, para las mujeres. A los veintiún años coincidente con la iniciación, aunque se aconseja antes de los veintiocho años. 6. Sacramento de. Madurez. Para el hombre se especifica los cuarenta y dos años. 7. Sacramento de retiro. A los sesenta y tres años, abdecar libremente una actividad agotada. 8. Sacramento de separación, al momento de la muerte, y 9. Sacramento de incorporación, a siete años de la muerte, se produce la pomposa traslación de los restos santificados del cementerio civil al bosque sagrado que rodea el templo de la humanidad. Incluso el positivismo religioso reemplazó la función de la señal de la cruz, el persignarse, con la señal positivista, consistente en palpar sucesivamente los órganos que, según la teoría cerebral vigente, remitía al amor, al orden y al progreso. 9. Para completar, Comte creó una bandera de color verde, la nueva divisa del progreso, para identificar a su movimiento. Por esto y por mucho más, es que Robert Brown estaba sumamente extasiado con el resultado mundial del fascismo y por eso su gran sueño era que los grandes arcontes, llegaran a él, desde Alemania, Italia, Rusia y Japón, con sus grandes dictadores. Recuerda que Robert de Brown enalteció, en el Jardín de los Dioses, a Mao Zedong, el gran comunista y asesino mundial y también habló maravillas de Fidel Castro y el Che Guevara en su momento. Religión universal. El amor por principio y el orden por base. El progreso por fin. Síntesis subjetiva. Sistema universal de las concepciones propias al estado normal de la humanidad. Industria. Bosquejo del sistema de industria proyectado por el supremo maestro. Robert de Brownie. Por su discípulo, Willa Garrigue. 1946. Año 92 de la era positivista. Muchas gracias. Gracias.